Hola, buenas tardes. Soy Lizeth Muriel, creadora de artesano andina y profesora de Bienestar, de Escuela de Bienestar Integrando. Quería comentarles ahora sobre el poder y la gran acogida que tienen ahora los aceites esenciales. Los aceites esenciales son extractos volátiles de las plantas. Pueden estar en resinas, cortezas, hojas, flores. Y bien, los aceites esenciales, si bien nos han acompañado hace mucho tiempo, ahora existe un boom muy interesante acerca del uso para la salud, para la belleza, para todos los temas de hogar. Y es interesante, y es interesante saber que se están retomando terapias antiguas, muy antiguas, que han estado desde el principio de la humanidad. Y lo más llamativo de esta situación es que podemos tener aceites esenciales, pero no tener el conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos con esos aceites? Lo guardamos. Lo que yo invito a las personas es a familiarizarse un poco con ellos, a probarlos de una manera segura, evitando la ingestión de aceites, no decir de todos, de casi todos, evitando la ingestión y simplemente inhalándolos o de manera tópica. Los aceites tienen un potencial en el hogar, animales, en el cuidado de las plantas, en el cuidado del cuerpo, en el cuidado de la piel, todo lo que es la parte de terapéutica y principalmente en todo lo que es el manejo de las emociones. Trabaja muy rápido y trabaja muy eficientemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!